¡Muy buenas chavales! Hoy tenemos que hablar de una noticia de última hora. Toñi Moreno y Rosana rompen su relación después de dos años. Noticia que es titular ahora mismo en lecturas y que es la más vista. Y aquí hay que hablar de dos cosas que son realmente las importantes, ¿no? Por un lado, como una vez más, la revista y otras, se saltan la normativa, la ley, porque no se puede hablar de las orientaciones de nadie, sobre todo cuando esa persona nunca ha confirmado que esté con Rosana, ni Rosana ha confirmado jamás que esté con Toñi. No entiendo cómo una vez más se vuelve a jugar con esto para vender revistas. Y otro lado, otro tema que también me parece muy triste y casi lo más destacable, es que todo esto suceda a pocos meses del nacimiento de Lola, ¿no? Ya sabéis que Toñi está en estado de buena esperanza, con 46 años, que era su gran deseo en la vida, que encima ya se había confirmado también por parte de Mediaset, una noticia que dimos en este canal hace como tres meses, y es que Sandra Barneda va a ser la sustituta de Mujeres, Hombres y Viceversa, mientras que Toñi esté de baja y demás. Y todo pintaba muy bien. Pues bien, según esta publicación y según las informaciones que están saliendo, Rosana no solamente ya no está con Toñi, sino que encima no se habla con ella, están totalmente distanciadas y enfadadas. Rosana llevaba una vida muy privada, siempre vivía de su música y nada más, y digamos que no ha soportado el hecho de estar ahora mismo en la prensa constantemente por simplemente estar con Toñi, ¿no? Y Toñi también hay que decir que no ha puesto freno, porque si realmente ella quería proteger su relación, tenía que haber puesto freno a la prensa y haber cortado de raíz estas publicaciones. Pero yo lo que no entiendo es por qué las revistas no respetan la ley. Una cosa es hablar de una pareja y otra cosa es contar cosas que no tienes por qué contar si no lo deseas. Y eso es lo que no entiendo, ¿no? Vosotros qué pensáis de todo esto, qué pensáis de esta ruptura. Por otro lado, hay que destacar que de Toñi Moreno siempre se habla más de su vida privada que de su vida profesional, ¿no? Siempre se habló de si estaba con Marilo Montero, de si estaba con María Casado y ahora si estaba con Rosana. Es así. Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo y le mandamos un abrazo muy fuerte a Toñi, que ya sabéis que le apreciamos muchísimo en Cadena Juanjo Blog. Nos vemos en un próximo vídeo log. Suscríbase y esas cosas. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes Cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!